Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, me encantaría poder hacer todos los vídeos aquí porque me parece que la luz es muchísimo mejor en esta habitación pero como notaréis hay mucho eco os venía a decir antes de nada que obviamente como siempre en todos los hauls vais a tener tanto las cosas de tiendas físicas como online, los links en la cajita de descripción os pido perdón desde ya porque ahora vais a ver cuando os enseño todas las prendas que estoy tan sumamente blanca que mi cuerpo hace de reflector con la luz y brillo mi escote brilla porque la cara más o menos, llevo polvos de sol y no se nota tanto pero ahora veréis que es que estoy muy blanca y es lo que pasa pero bueno y nada antes de empezar el haul os quería enseñar estas cositas de aquí que son estos anillitos de Daniel Wellington que Daniel Wellington ha sacado una colección nueva de anillos tenéis de todos los tipos, yo me he pedido en plata y en oro, ahora os pongo así un plano más cerquita para que lo veáis que son los más minimalistas y los más sencillos pero tienen también demás estilos como siempre tengo un código de descuento que te voy a dejar por aquí que es del 15% de descuento que lo podéis aplicar tanto a anillos, a relojes, a pulseras ya es que siempre voy con todo lo de Daniel Wellington, ya sabéis que me encanta entonces nada, para que lo sepáis también os voy a dejar la web en la descripción y en la descripción también os voy a dejar más códigos de descuento de todo lo que os voy a enseñar ahora así que espero que os guste mucho el vídeo que como es extenso os recompense que el vídeo anterior fue bastante cortito y nada, que os guste muchísimo empiezo por Bershka y esto que os enseño estaba en la sección de rebajas ahora mismo no es que estén en rebajas pero tienen eso, una sección que hay cositas rebajadas al 30% creo que era entonces, a ver que lo tengo al revés yo me cogí esta blusa que es de manga larga así como transparencias que la vi yo creo que por noche vieja o algo así estaba en Bershka, se vendió este invierno y no me acuerdo cuánto valía inicialmente pero yo me la cogí ahora rebajada al 30% por 12,99 me cogí la talla más pequeña, la XS creo recordar y me gusta mucho para salir de fiesta con unos vaqueros como estos que llevo ahora mismo tal cual la chupa a lo mejor de cuero amarillo encima porque yo cuando salgo de fiesta tampoco me arreglo muchísimo y no sé, la verdad que por 12-13 eurillos me gustó mucho y la calidad no os creáis que es buenísima porque estas bolitas y las lentejuelas se me caen que dan gusto pero bueno también de Bershka me cogí estos pantalones de aquí que me flipan el bajo es acampanado es como, no es, iba a decir canalé pero no, calado eso es un tejido así calado con agujeritos como de encaje no llega a ser encaje pero calado, calado es la palabra costaron 22,99, no fueron muy baratos me cogí la talla XS y lo que me gusta es que tienen un forro porque al tener agujeritos se transparenta mucho y el forro es como de pantalón corto y luego todo esto no tiene forro entonces se te llega a ver por los agujeritos la piel tienen a juego un top que yo no me lo cogí porque tengo bastantes tops que son estilo crochet en mi armario entonces yo creo que lo combino con cualquiera de esos ahora vamos con mango y de mango os enseño estos pantalones de aquí que me flipan, se los vi a mi amiga María y me copié pero es que literalmente la dije tía, me encantan me digo te los dejo cuando quieras o bueno cómpratelos que no están nada caros bueno nada caros, valían 20 euros pero con un descuento que había en mango yo me los cogí por 15 creo que se me quedaron, 14,99 y los tenéis en todo tipo de colores con un montón de estampados yo me los pongo con las Converse porque me los pongo más para el día a día pero es un tejido que es estilo como si fuese pantalón de traje incluso y me cogí la talla 32 ahora vamos con Pinky porque hice una quedada en Pinky justo el sábado antes de Semana Santa que pensé que al ser Semana Santa no iba a venir nadie y me visteis muchísimas de vosotras me lo pasé genial con vosotras además pudimos hablar un montón así que os voy a enseñar las cosas que me cogí en Pinky tanto las que llevaba puestas el día de la quedada como algunas cositas más estas deportivas me las cogí que me flipan a ver que tengo el brillo de la cámara ahí a tope y esto brilla pero bueno, como no, plataforma ya sabéis que yo soy una fiel amante de las plataformas y luego lo que llevaba puesto el día de la quedada que es este pantalón de aquí que cuando lo vio mi novio y mis amigas dijeron tía, ¿cómo te vas a poner esto? y yo que sí, que sí y me lo puse y me dijeron, ojo, es que puesto queda muchísimo mejor de cuando lo ves y yo opino igual me lo puse con las Dr. Martin negras pero incluso con unas Converse blancas altas también me parece que puede quedar muy guay y me lo puse con este top todo esto es de Pinky, ¿vale? que además lo que me mola es que los tirantes son regulables porque alguna vez yo os he enseñado así tops lenceros de Sin, Romwe y dos me quedan un pelín grandes porque no se pueden regular los tirantes pues aquí sí que se pueden y también me lo puse con esta borrita de aquí marinera que además me queda un poquito grande pero bueno, más o menos que además en Pinky las tenéis así enteras blancas de rayas azul marino y blancas con muchísimos estampados ahora os enseño a estos bebés de aquí que por fin me las he comprado que son las Converse de toda la vida las Solstar de plataforma blancas las quiero también en negro ¿qué pasa? que valen 85 euros me las compré en el Ulanka y me dolió gastarme 85 euros que digo, vamos a ver si es que me conozco me las voy a estar poniendo toda la primavera todo el verano, todo el invierno es que es un calzado que no me quito que son hiper cómodas toda mi vida he llevado Converse pero nunca de plataforma y luego además eso que tienen plataforma y ya sabéis que me encantan las plataformas entonces digo, bueno creo que es una inversión que merece la pena son 85 euros que repito, me dolió un montón me duele tanto que no me voy a comprar las negras al menos aún y no sé, que me gustan un montón y eso, en Ulanka por 85 euros y comparé precios de distintas tiendas y en todas partes están por el mismo precio así que... vale, ahora vamos ya con las tiendas online con SIN y con RONWE os voy a enseñar cosas que me he pedido para mí y cosas que también se pidió la hermana de Guille entonces las que yo me he pedido para mí me las voy a probar y os las voy a enseñar puestas como siempre hago y también os voy a enseñar las de la hermana de Guille por si os gustan y como a ella no la voy a grabar con la ropa puesta pues lo que voy a hacer va a ser poneros fotos de la ropa en la página web para que la veáis y yo aquí en persona pues la tocaré y os diré si me parece de buena calidad o no vamos, como si fuese ropa mía lo único que esa no me la pruebo porque no tenemos la misma talla empezamos por SIN y lo primero que os enseño son dos faldas que yo en mi vida pensé que me pondría la primera falda es esta de aquí no llega hasta los tobillos casi hasta los tobillos digamos que es midi no llega a ser larga luego además como se abre por aquí en medio y tiene volantes queda súper guay le da muchísimo vuelo es la talla S y yo me cogí la S porque no había que hice S pero a lo mejor una XS me habría quedado mejor porque no me aprieta mucho de cintura igualmente viene con cremallera para que más o menos sí que se te quede ceñido pero bueno porque para ser la S no me queda muy grande de hecho de talla me queda mejor esta que la que os voy a enseñar ahora y lo mismo con esta falda de aquí que es de estampado de serpiente esta no tiene volantitos eso sí esta por aquí arriba viene con goma y esta sí que me queda un pelín más grande también me pedí la S quiero recordar y me gustan muchísimo ambas ahora vamos con vestidos no, no con vestidos con vestidazos dignos de graduación de fiesta de lo que sea y son preciosos el primero es este de aquí que es mi favorito es espectacular a ver si os lo puedo enseñar bien mirad llega hasta abajo del todo es así como de gasa súper finita tiene igual que los pantalones que os he enseñado al principio de Bershka tiene forro pero como si fuese mini falda y luego ya no entonces todo esto es muchísimo más transparente para que se te vean las piernas los tirantes se pueden regular entonces que los tirantes se puedan regular eso hace que te quede con más o menos escote el vestido y te lo pongas como a ti te guste la espalda al aire o sea me tiene enamorada de hecho en cuanto me llegó me lo probé subí una foto a mi historia de Instagram que me tenéis que seguir por Instagram porque enseño todo antes hago los unboxings en directos de Instagram por aquí ya me lo pruebo pero os enseño todo antes siempre en Instagram y a muchísimas de vosotras también os encantó una de vosotras me dijo que ya se lo había pedido para su graduación y es que me parece increíble también me pedí este de aquí que este es más cortito bueno es corto directamente los tirantes a ver un momento que lo veáis por ahí abajo ahí está los tirantes también se pueden regular yo ahora mismo los tengo abiertos al 100% pero vamos me los voy a regular igual para no ponérmelo tan escotado ya sabéis que yo estoy más cómoda a lo mejor con cuellos o con escotes un pelín más cerrados y por eso también me gusta muchísimo no sé es súper bonito y al tener además aquí distintas capas le da como muchísimo vuelo y queda por aquí más ajustado por aquí más amplio y me parece que hace una silueta muy bonita y ahora por si sois de pantalones mirad este pedazo de mono de aquí es que no no lo vais a ver bien no mirad es no pensaba que era como la pierna era campanada pero ni siquiera es más pata de elefante es todo ancho por abajo a lo mejor un poquito más sí que es amplio pero no llega a ser campana porque es ancho en su totalidad y la parte de arriba es completamente transparente de encaje entonces esto te lo tienes que poner con un sujetador a conciencia vamos para que no se te transparente todo los tirantes también son regulables es que esto es lo que más me gusta de todo que los tirantes sean regulables porque es que así te lo puedes adaptar muchísimo mejor a tu cuerpo y es que me parece precioso me parece súper elegante con una americana encima con unos taconazos me parece que puede quedar genial ahora os enseño este conjunto de aquí que me lo pedí pensando en mí pero cuando me llegó lo vio mi amiga María me dijo que le encantaba y se lo va a quedar ella a ella lo que de verdad le ha gustado es el pantalón que es igual que el de es el mismo estilo que el del mono negro que os acabo de enseñar que es completamente amplio eso sí por aquí abajo viene abierto entonces queda muy guay porque la parte de la rodilla para abajo está abierta y se ve entonces ella dice que ella se pone esto con las converse altas y que le encanta la verdad es que cuando me lo dijo dije ah pues sí pues puede quedar muy bien pero se lo va a quedar ella entonces este es el pantalón y el top que viene a juego es un conjunto o sea viene el set completo es este de aquí igual rojo muy normalito los tirantes también son regulables y con cremallera por detrás por cierto ya sabéis que en las tiendas online nunca digo la talla porque siempre todo es la S la XS la 32 lo más pequeño que haya os enseño este body de aquí que si visteis mi último haul ya lo visteis y es que me lo puse para salir de fiesta un día con mi amiga con unas amigas y estaba mi amiga Lari y lo vio y la encantó entonces se lo he vuelto a pedir a ella porque además yo me cogí una XS y a ella le he pedido una S porque también está delgada pero tiene muchísimo más pecho que yo que lo que me encanta además es que por la parte de abajo tiene corchetes entonces eso para ir al baño y hacer pis es súper cómodo de Sine también os enseño esta chaqueta que me gustaba mucho me pedí una talla M porque sabía que las chaquetas en Sine suelen venir un poco pequeñas y para mi gusto sigue siendo pequeña no es que me quede nana pero este tipo de chaquetas me mola más estilo oversized entonces incluso siendo una M pues yo creo que lo podéis ver que no es muy grande entonces bueno se la daré a mi prima seguramente pero a mí me hubiese gustado que fuese bastante más grande entonces al menos ya lo sé que para la próxima me pido la L me pedí también dos bikinis y os voy a enseñar primero el negro que es mi favorito esta es la parte de abajo que es súper sencilla pero por lo que me gusta es la parte de arriba entonces a ver si os la puedo enseñar bien que es estilo bando pero tiene como una especie de tirante que ni siquiera es tirante ay Dios mío que está súper enredado como os lo enseño lo vais a ver mejor cuando me lo pruebe entonces ahora os estaré poniendo las imágenes para que lo veáis bien entonces bueno como veis es estilo bando y luego tiene este tirante para que te lo pongas cruzado me parece que queda muy 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 original eso sí para tomar el sol complicado porque te va a dejar mucha marca pero no sé me gustó mucho y luego también me pedí este rojo de aquí que la braguita lo que me gusta es que la puedes regular viene completamente abierta pero es para que te hagas tú las lazadas en cada lado y así te la puedes ajustar un poco a tu cuerpo de ambos bikinis me pedí la talla S y la parte de arriba tiene solo un tirante a un lado para que tú también te hagas la lazada y te lo ajustes también te funciona como más te guste y ahora os voy a enseñar las cosas de sim que se pidió la hermana de Ville entonces lo primero es este vestido negro de aquí que es como muy sencillito muy normalito pero en el escote tiene este detalle que lo hace así como más bonito y a mí por ejemplo personalmente me gustaría desde a llevarlo abierto o incluso con un cinturón a la cintura y que se ajuste un poco más a tu figura también se pidió este mono de aquí y que como veis es agotonado por delante tiene goma elástica en la cintura entonces guay porque se ciña y me parece que la silueta la marca mejor y es un mono o sea la parte de abajo es pantalón y por último de sim se pidió este conjunto que la parte de abajo es falda o pantalón ¿es falda? es completamente falda el textil el textilo ¿qué me pasa? el tejido es de canalé y la parte de arriba es igual también de canalé manga larga pero cortito y con los hombros al aire vamos ya con drawwear y lo primero que os enseño es la chaquetita que llevo ahora mismo puesta que la vi idéntica en Bershka y es que la de Bershka es también como el mismo tejido super finito cortita los detalles de la cremallera en negro son idénticas así que si no queréis hacer un pedido online y os la queréis comprar en tienda física pues la tenéis en Bershka y si no en Rombwe que además en Rombwe con el descuento que hay en la descripción a lo mejor os sale más barato no, os sale más barato seguro estará más barata que la de Bershka otra chaqueta que me pedí a Rombwe también es esta de aquí que es tipo vaquera no es no es un tejido vaquero porque es como super elástico para ser vaquero pero bueno da como el pego de que sea tela vaquera es también cortita como veis a mi me gustan mucho las chaquetas cortitas y tanto la chaqueta que llevo puesta como estas quiero recordar que pedí la MSI en chaquetas es el único que siempre pido una talla más ahora os enseño un par de pantalones el primero es este de aquí que lo amas o lo odias la verdad yo obviamente lo amo y es este a ver es negro pero con una tela super finita con muchísimo vuelo tiene tres volantitos aquí yo creo que se pueden ver bien no sé a mi personalmente me gusta un montón o sea me encanta me encanta además es la talla más pequeña y me vale así que me encanta eso sí para combinarlo lo veo un poquito difícil y ya veré como conseguiré combinarlo pero es que lo vi me pareció un pantalón muy original no es yo no me lo pondría un día normal para salir por ahí pero para una noche de fiesta o algo así sí y a mi personalmente me gusta mucho y el otro pantalón que me pedí forma parte de un conjunto ahora os enseño la parte de arriba y es este entiéndanme ese por qué cuando lo vi en la web me gustaba un pelín más en persona también me gusta también es un tejido super finito muy fresquito para el verano dentro de que son dos pantalones largos son eso muy fresquitos ya cuando llegue más aún el verano os enseñaré pantalones cortos como veis es simplemente los dos triangulitos y luego por debajo tiene como un pequeñito volante entonces me gusta mucho el top para ponérmelo con cualquier cosa y me parece que cuando te lo pones con el pantalón mejora muchísimo el look ahora os voy a enseñar un montón de tops crop tops camisetas partes de arriba lo primero la más básica pero al final es la que me estoy poniendo más ahora mismo que es una camiseta más corta de algodón normal pero tiene este estampado aquí que a ver si lo podéis ver bien es con el estampado de leopardo pero luego además es como de pelito tiene así relieve y no sé me gusta mucho y es al final una camiseta básica normal pero que yo me la pongo con un nudito aquí en medio y no sé me gusta mucho y me salva de muchas ocasiones que digo venga aquí me pongo no sé pues esta camiseta ahí fuera os enseño también este top que no sé cuánto tiempo llevaréis en el canal pero si lleváis bastante sabréis que el verano pasado me lo pedí igual pero en rojo era igual rayas rojas y blancas y me lo he puesto en verano me lo puse hasta la saciedad me lo puse un montón entonces este me gusta mucho es súper elástico y como yo lo tenía en rojo y me encantó pues me lo he pedido igual pero en azul este por ejemplo es muchísimo más cortito es así como naranja y este estampado que ahora se ha puesto muy de moda como el dye dye que es como si lo tiñeses pues igual tiene una goma elástica por arriba entonces es guay porque así se aprieta más ahí va mira y el que llevo ahora también es de runway se me olvidaba pues es igual ves y este también me deja las costillas un poco por fuera entonces es igual es el mismo estilo en negro y en naranja y luego también me pedí este de aquí que es como si fuese la típica bandana para el pelo yo al menos cuando era más pequeña me las ponía un montón pues esto pero viene en forma de top de hecho la espalda mirad o sea ahí es con una goma elástica y todo pero me gusta mucho con unos shorts un pantalón corto me parece que puede quedar muy guay y el último top no faltan dos este blanco de aquí que este más que un top es así como una blusita muy mona que me gusta mucho ahora está completamente abierta pero es de manga corta te la pones y la cierras haciéndote una lazada aquí delante me parece que puede quedar muy bonita muy elegante y al ser blanco yo es que en verano bueno siempre en verano y en invierno visto sobre todo con partes de arriba blancas porque como pega con todo y me gusta mucho como sienta el color blanco pues siempre he visto con blanco entonces sé que en verano me lo voy a poner un montón y luego este otro que es negro que me gusta mucho el rollo que tiene que es así con la lazada aquí delante entrelazado y igual con los hombros al aire cortito pero que no sé no sé el rollo que tiene me gusta mucho eso sí la tela no es una tela buena buena pero me mola estéticamente me gusta ahora os voy a enseñar unas cosas de deporte que también me pedían ronwe lo primero este top que es súper normalito pero por ejemplo yo siempre cuando voy a hacer deporte lo hago con el sujetador deportivo y con los leggings entonces en invierno lo hacía con el sujetador deportivo y leggings largos y ahora en verano lo hago con leggings cortos pantalón corto de estos mallas más que nada entonces como tampoco voy hasta no quiero ir hasta el gimnasio solo con las mallas y el sujetador en invierno voy con las mallas y una sudadera en verano no me voy a poner una sudadera porque me muero de calor pero me pongo una camiseta así para entrar al gimnasio y luego ya cuando me meta la clase de spin y en zumba o lo que sea pues ya me quito la camiseta me pedí también este conjunto de aquí que bueno lo hago conjunto yo pero hay que comprarlo por separado vais a tener los dos links abajo pero no lo venden junto entonces a ver en un momento que no se me caiga nada el pantalón es este de aquí es una malla larga como veis tiene el estampado este de letras y justo debajo la misma malla pero como es que no sé como describirlo es un tejido como más transparente para que se vea un poco más la pierna y luego la parte de arriba pues es igual lo que me gusta de la parte de arriba mirad es esta y me gusta porque el sujetador viene como con almohadilla no llega a ser es una almohadilla muy finita la verdad pero suficiente para no tener que ponerme debajo de esto otro sujetador más con aro y tal y lo otro que me pedí también para hacer deporte estos leggings que son la talla S y como por abajo sí que me aprietan pero por arriba me sobra de hecho es que si me los pongo tal cual son muy de tiro alto pero es que el tiro alto me llega hasta aquí y tengo que doblarlos bastante y luego veis también tiene esto así transparente translúcido que os he dicho que tienen las otras mallas solo que estas lo tienen a lo largo de todo el lateral de la pierna me pedí otros tres bikinis más el primero este discretita que es nada estilo bando pero es así como plateado además reflectante que es lo que os digo que no es nada discreto y la parte de abajo aparte de ser igual es que es súper finita no llega acertando pero o sea como si lo fuese ¿no? es súper pequeñita entonces este es el bikini para dar el cante y para llamar la atención y luego los otros dos ya bueno discretos este de aquí no es que sea muy discreto pero bueno un poco más yo creo no sé pero este ¿quién lo vio? no sé si lo vio mi prima Celia mi amiga María alguien me lo vio y me dijo que la encantó creo que fue María entonces también se lo voy a dar a ella que esa es la parte de arriba y esta la parte de abajo todos los bikinis vienen con las almohadillas en la parte del pecho igual que son almohadillas súper finitas que no llega a ser relleno pero lo suficiente para que no se te marque el pezón en la playa y luego el otro bikini que este sí que me lo voy a quedar yo porque es que este me flipa la parte es de canalé y es un canalé gordo esto me da miedo que cuando se moje no pese mucho ya os iré contando la parte de abajo es bastante grande porque es así como de tiro alto y me gusta mucho me encantan los bikinis que la parte de abajo es de tiro alto que para tomar el sol sé que es un fastidio pero me parece que sientan genial y la parte de arriba así estilo bandó y no sé me mola mucho este estilo de bikini si visteis mi último haul de bikinis lo habréis visto que me pido muchos que son bandó por arriba y tiro alto por debajo no sé por qué me gusta mucho la silueta que hace y me gusta mucho como quedan bueno también me pedí esto que no es bikini pero ya que estoy os lo enseño que es un sujetador normalito de toda la vida pero como veis tiene como muchísimo escote y para qué es para todas aquellas blusas o vestidos o lo que sea que son muy escotados y no te puedes poner un sujetador porque se te nota aquí pues este al estar tan abierto hay muchos vestidos o muchas blusas muchos tops que viene muy bien y viene también con las tiras transparentes que no sé hasta qué punto las utilizaré o no pero bueno algo más que viene en el pack y eso sí en runway echadle un vistazo y en sim supongo que también pero yo lo he visto en runway tienen un montón de sujetadores de este estilo o sujetadores con la espalda al aire para poder llevar escote por detrás o los típicos cocos o en ropa interior de sujetadores hay muchísimas cosas que yo jamás pensé ni siquiera que fuesen a existir y te salvan en función de muchas prendas que lleves que necesites un sujetador en específico vale y lo último que os voy a enseñar es la es más ropa que se pidió la hermana de Guille que aquí sí que se ha pedido un montón de cosas ya estamos con mi pelo loco este así que vamos allá lo primero este conjunto que es como deportivo es un pantalón corto de chándal normalito bastante elástico así que guay y la parte de arriba en camiseta de manga corta muy normalito pero muy básico y te salva de muchas cosas vale este top que como veis bueno no sé si lo sabréis pero yo el verano pasado me pedí uno igual solo que con otro estampado que es así y por la parte de detrás se ata con una lazada entonces te deja la espalda al aire me parece también que queda muy bonito vamos tanto que yo tengo uno igual pero con otro estampado y además mi top venía solo el top pero en el caso de ella viene con un pantaloncito a juego también la cintura súper elástica entonces bueno es un conjunto que oye mira seguimos con este top que la parte de abajo es de encante de encante de encaje y me gusta muchísimo me gusta muchísimo hasta para mí yo creo que en el siguiente pedido me lo voy a pedir yo otro top en este caso mostaza como veis es así esto que cuelga es una lazada que te puedes hacer aquí adelante que queda muy guay y luego eso que la espalda mirad es súper elástica entonces me gusta eso porque se ajusta más a tu cuerpo y los tirantes también son regulables lo siguiente este pantalón que me flipa pero para mí para pedírmelo yo mi siguiente pedido también también es súper elástico te puedes hacer una lazada aquí delante me parece que queda súper guay y es un tejido bueno gordito a ver gordito es para verano pero que se ve que el tejido es bueno es de buena calidad este pantalón me ha gustado mucho aquí tenemos otro conjunto este es el pantalón estampado de flores la cintura también súper elástica y la parte de arriba es simplemente a ver cómo os lo enseño bien es estilo bandó para que te lo enrolles y te hagas una lazada lo siguiente es una camiseta de tirantes súper básica normalita pero con los tirantes también regulables ahora tenemos este vestido de aquí que por detrás se ata con una lazada que cuando yo lo vi dije esto no me pega nada para la hermana de DJ y se lo dije y me dijo que no que yo no había pedido esto entonces no sé si nos lo han regalado nos lo han enviado es la talla de ella por eso os lo he metido en la parte de cosas de ella pero bueno es súper bonito eso sí mirad este es otro top igual que el que os he enseñado pero que venía blanco que venía a juego con unos pantalones este no viene con pantalones entonces este es igual que el que tenía yo solo que este de rayas y también los tirantes regulables y que por detrás se ata con una lazada estos tops a mi personalmente me gustan muchísimo y como además hay en un montón de estampados y por último lo último que se pidió es esta camiseta de aquí con brillantitos a ver si la podéis ver bien yo creo que sí ¿no? es de manga corta un poquito escotada queda ajustada y bastante corta tipo crop top y a mi me gusta mucho de hecho para pedírmelo yo también en mi siguiente pedido pero en mi talla ah y lo último que me pedí que esto me lo pedí para mi se me olvidaba enseñaroslo verás lo voy a tirar todo es esto de aquí a ver ¿cómo me pongo para acá? ay ay es que lo voy a tirar que soy súper torpe así lo veis mejor porque le da mejor la luz que es para colocar todos los pintauñas te viene por separado le tienes que poner tú los tornillos de aquí de los lados que yo lo estuve montando en un directo en Instagram y flipabais conmigo porque es que soy súper torpe y nada pues para colocar todos los pintauñas y no tenerlos yo los tenía todos en una caja en los cuando buscaba uno era bastante más complicado y así es súper fácil y nada que esto también lo venden en wrong también venden como un montón de accesorios y cosas para organizar almacenaje para decorar de todo bueno y eso ha sido todo por el vídeo de hoy el vídeo ya de por sí es largo así que me voy a callar ya lo voy a dar por acabado recuerdo que en la cajita de descripción tenéis todo y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.